Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ría carcajadas Con su cua cua cua, por aquí y por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol